La foronda, la íntima amiga de los terrucos del MRTA, el congresista Morales que es recontra archivatiultro rojo, la congresista Pariona que yo presumo duerme con su sombrecito, con su sombrerito, que le queda muy bonito dicho ese paso, y el congresista Ceballos han estado ahí el día que una algarada o una cantidad de gente se mete a carajeadas, a conchabeadeadas, se empuja y veja y maltrata a personal de seguridad de servicio del Ministerio de Trabajo. Y además hieren a cuatro policías, a personales del Congreso que estaban por ahí, los revientan. Estos cuatro congresistas han sido llevados a la Comisión de Ética y los tendrían que suspender 120 días a cada uno. Póngase a pensar, si a Mamani, por meterle la mano a un eromosa, la gente lo quería fusilar, si a Johnny Lescano, por piropear a una señora a obras impropias por WhatsApp, lo han fusilado, ¿qué se tiene que hacer con congresistas que son falta de un tumulto, que gritan, que empujan, que carajean, que maltratan a la policía y que los hieren? ¿Tienen que ir a ética y los tienen que suspender o no? Esa es la bronca del rogerío para con la Comisión de Ética que quieren desinflar. Esta es pura política. Además también quieren en el Congreso, quieren interpelar al General Morán, porque al congresista Tapia lo han estado siguiendo dentro del Congreso Personal de la Policía Nacional. Ah, esas cosas ustedes no se enteran si es que no ve PBO Digital por Wilax. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto, con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico!